Música Hey que onda, como están? Espero que estén muy bien Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon Champions Combates y combate, el quinto combate de Pokémon Champions Bueno, a ver, en primera, si no vieron los cuatro videos pasados O los combates de cuartos de final Más bien, los videos de cuartos de final Pues bueno, les recomiendo que vayan a verlos antes de ponerse a ver este video Bueno, ya una vez dicho esto Debido a lo que pasó en el tercer combate que iba a haber En el tercer combate de cuartos de final Pues se tuvieron que modificar las reglas Pues básicamente el modo de combate para las semifinales ¿Por qué? Porque en las semifinales nada más llegaron tres ¿Ok? Entonces, básicamente se hizo un torneo por puntos O por lo menos las semifinales por puntos En la cual, bueno, los tres que quedaban se iban a enfrentar entre ellos Y obviamente el que sumara más puntos Pues iba a pasar a la final ¿Ok? Esos dos iban a pasar a la final En dado caso de que, por ejemplo Un participante de los tres perdiera los dos combates Pues obviamente iba a quedar descalificado automáticamente Y los otros dos iban a llegar a la final Entonces, vamos a pasar al primer combate de estas semifinales Que fue entre Diego Andrade y Javier Chofre ¿Ok? La verdad es que así como hice la mención En el video, bueno, en el combate de Willy López Contra Diego Andrade La verdad hago la mención también a este combate En el cual, bueno, los dos enviaron su video A tiempo Lo presentaron bien O sea, de que no incumplieron ninguna regla Y lo más importante de todo Es de que el combate Pues estuvo bastante guay La verdad A mí me gustó mucho El combate Estuvo interesante No se los niego Así es que, bueno Ahorita de todos modos Se los voy a poner ¿Vale? Para que lo vean Así es que nada Igual felicitaciones a los dos Por haberme Por haber cumplido Básicamente con el torneo En estas semifinales ¿Ok? Así es que Nada Yo creo que no queda nada más que decir Yo les pido Soy Guismo Un saludo Y nos vemos hasta la próxima Les dejo el video de combate Claro, claro Para que lo vean Y bueno Ustedes juzguenlo ¿Qué tal estuvo? ¿Vale? Así es que nada Nos vemos en el próximo video ¿Vale? Adiós Bueno, nada Vamos a pasar al Al Quinto Al quinto Al quinto video de combate El cual Estas ya son las semifinales En la cual Ay, me salió un gallo, tío Me salió un gallo En la cual vamos a ver A A Diego Andrade Combatir contra Javier Chofre ¿Ok? Así es que Nada Ya saben cuáles son sus Pokémon Ahí los están viendo Por si no lo saben Y bueno Les dejo igual El link del video Por si no lo ven bien No se ve bien Abajo en la descripción Para que ustedes también lo vean Si es que no lo borran Los participantes ¿Ok? Así que nada Vamos a ver Dentro el combate No me acuerdo cuántos Cuántos turnos dura Pero bueno Vamos a Vamos a ver Allá está El querido Javier Recuerden que Las semifinales Es Casi casi Un semifinales Por puntos ¿Ok? No es Como tal Una eliminación directa ¿Vale? Ok Binazur y Lucario Ambos Shinies Muy guay Ver a dos Pokémon Shinies En el mismo campo Muy guay Muy guay Sale Saca ese Binazur No sé por qué Pero bueno Sus motivos tendrá Sale Swamper Terremoto Del Lucario Bueno Está bien Está bien Era veneno Era veneno Le Joder Le pegó un poquito duro A ese Swamper Joder Retiran al Lucario Obviamente no se iba a quedar ahí Y sale Desidue Desidue Shiny Otro Shiny Este es combate de Shinies ¿O qué cojones? Ok Terremoto Le regresa el terremoto Muy bien Y obviamente no lo puede esquipar Porque No es volador Es que bueno Igual no le hace mucho Pero Bueno Algo es algo Puño hielo De ese Swamper Desidue Está muertísimo Digo Desidue Está muertísimo Si hubiera hecho puño hielo Desde el principio Ya saben Que en los combates Hay que pensar Lo que Hasta lo que va a ser El enemigo O el contrincante No únicamente Lo que van a ser ustedes Ok Hay que pensar también Lo que van a ser Los contrincantes Y para eso adelantarse Entonces Cuidadito Cuidadito Ok El terremoto le va a quitar El Distress and Mimikyu Swamper Si no lo sabe Está muerto Ok Así de claro Está muerto Un Calantoña Y está muerto Ese Swamper Vamos a ver Que hace Tiene restos No Es una garra rápida Ok Sale Bueno Eso no tenía por qué pasar Pero bueno Sale Swamper Y entra Charizard Garra umbría Ok Interesante Interesante Casi mitad de vida Casi mitad de vida Y otra vez La garra rápida Vuelve a ser la suya Garra umbría otra vez Y ese Charizard No va a morir Pero A la de acero Se quedó con 7 PS Ese es el Charizard Tío Mitad de vida El ala de acero Charizard está muerto No sé para qué lo saca Pero bueno Pero bueno Meten al Tiranitar Cuidado Cuidado con el Calantoña Chorro de arena Ok Para que le vaya quitando La vida un poquito Un poquito Garra umbría No es muy eficaz Ok Así es que no le va a quitar mucho Lo hubiera hecho Calantoña Tío Lo hubiera hecho Calantoña Ok Garra rápido otra vez Bueno Garantoña Ahora sí Bueno Esto es lo que les digo Que hubieran prevenido Hubiera prevenido El cambio Y Tiranitar Ahorita estaría muerto Ahorita ese Garra umbría Pues bueno Termina con el Mimikyu Pudo haberse Pudo haberse salvado Ese Mimikyu Si hubiera leído Los movimientos del contrario Pero no lo hizo Sale Infernape Tendrá puño hielo Porque de otra Ida y vuelta Bueno Es súper eficaz Termina con ese Tiranitar Y es más rápido Así es que Bueno No lo toman No lo toman Muy bien Muy bien el cambio Pero les va Ok Sale Nadie sabe que va a salir Greninja por un lado Sale Greninja por un lado Sale Greninja No Lo zarandea Sale Sale otro con Mimote Sale Binazur Uhhh Como que no fue muy buena opción ¿Verdad? Como que no fue muy buena opción Porque Greninja es más rápido Y tiene rayo hielo Con Mutatipo Pega con esta Y pega duro Pega duro Y Binazur está muerto Binazur está muertísimo No fue muy buena opción Dejarlo ahí La verdad Si es Si es eficaz El planta contra el agua Pero Greninja es más rápido Que Binazur Sale Gardevoir Muy bien Cuidado con Bueno Quien sabe Yo creo que van a sacar Ese Greninja No Lanzamugre Oh Tiene Lanzamugre Ya valió Verga Gardevoir Onda certera ¿Qué te pasa a mí? Ok Copio la habilidad de Mutatipo Uuuu No Es que se cambió a veneno Si es cierto Pero lo falló El Lanzamugre Ok Ok Psíquico Y ese Greninja Está muertísimo Es más rápido El Gardevoir Que Greninja Joder Ese Greninja Está muerto Claro Es veneno Ese Greninja Al tener con Mutatipo Y usar el Lanzamugre Pues pasó a ser tipo veneno Sale el Infernave ¿Por qué el Infernave? Interesante ¿Qué tendría ese Infernave? Y de vuelta otra vez Pum El Gardevoir Uuuu Lo aguanta tío Joder 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 Quien sale Quien sale Lucario Mira donde le haga Psíquico Vale Cheto es el Lucario Psíquico Uuu Cuidado A ver si lo aguanta A ver si lo aguanta Ese Lucario Lo aguanta Ok Uuu ¿Tiene restos o qué? Eh Si Si tiene restos Pues lo aguantó Lucario Y es más rápido Lucario Ah bueno Velocidad extrema Ya saben que velocidad extrema Tiene prioridad Y ese Gardevoir Está muerto Ok Muy bien Quedan 4 turnos Lucario se sigue recuperando Un poquito de vida Con restos Y Quien sale Quien sale Sale Swamper Un poquito tocado Es más rápido Lucario Así es que Cuidadito Terremoto No lo va a aguantar El Swamper No lo va a aguantar El Swamper No ni de coña Lo aguanta Por más de Que sea tipo Tipo tierra Pero Pero no Ni de coña Lo aguanta Con 40 y tantos de vida No lo aguanta Lucario sigue recuperando vida Se está salvando El puto Lucario Sale Garchon Garchon va a acabar Con Lucario A Bocajarro A Bocajarro Mitad de vida Se baja la defensa Se baja las defensas Por ambos lados Y El terremoto Pues bueno Obviamente va a matar A Lucario ¿Verdad? Entonces nada Obviamente también El terremoto es súper eficaz Por ser tipo acero Así es que Nada Lucario Muere Después de matar a dos Y sale Gardevoir Joder Joder Primero un Gardevoir De un lado Luego Gardevoir Del otro Velo Sagrado No sirve de nada Pero bueno Y aparte es el Mega Gardevoir Es el Mega Gardevoir Que va a acabar Con ese Garchon Queda un turno Y ya está Yo creo O sea Ese Garchon No va a poder Contra el Gardevoir Fuerza Lunar Adiós Garchon Adiós Garchon Adiós Garchon Y le queda Un último Pokémon Un último Pokémon Que es el Charizard Que está tocado Con 7 de vida Ay ese Charizard Cómo llegó hasta el final Quién sabe Ok Mega Charizard X Contra Mega Gardevoir No es muy buena opción Pero Pero bueno Pero bueno Obviamente es más rápido Gardevoir Sí, psico carga Y ese Ese Mega Charizard X Únicamente Fue estético Porque no hizo Absolutamente Nada Al Gardevoir Y nada Hasta aquí Llega el combate Gana Javier Ok Pero les recuerdo Este es un combate Bueno Este es un Unas semifinales Por puntos Así es que Se puede decir que Javier Todavía no está calificado A una final Ni tampoco Diego Ni tampoco Juan Miguel Que por cierto Vamos a ver un combate De Juan Miguel En la próxima ocasión Así que nada Sin nada más que decir Adiós Yo me despido Adiós Me faltó decir eso Me faltó decir eso Adiós Oh Cuidado 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 Ok Muerto 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 Vale Vale Cogele Lo mate Cogele Lo mate Cuidado 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 Cuidado